¡Gracias! 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 De arriba van a estar tanto Wilson Cuero como Antonio Puerta En el banquillo En el banquillo van a estar Luis Cristian, Titima, Chisa, Kron, David Moreno, Boateng, Alfonso y Luis Vázquez Y por parte del Granada Club de Fútbol del equipo de Lucas Alcaraz Va a jugar con el primer once de esta pretemporada en casita Cerquita de casa con Roberto en portería, Carmona a la derecha, Douglas a la izquierda La pareja de centrales para Mourillo y Coef Centro del campo sobrepoblado con Fatau de Pivote, Yevday Álvaro, Buonamigue y el Arabi Y la completan arriba ¿Y en el banquillo? Vamos a tener a Dimitrescu como portero suplente, Aranda, Dani Benítez, Diakatei, Brian Angulo Pues vamos a ver cómo marcha este encuentro Recuerden, el Granada Club de Fútbol, equipo de primera división, clarísimamente, indudable No son las camisetas nuevas, ¿eh? No son las camisetas nuevas, efectivamente Y el Granada Club de Fútbol B, el filial rojiblanco, que es nuevo equipo de segunda división B Va a estar en la categoría de bronce el equipo de José Aguado Segundo ascenso consecutivo del filial rojiblanco Para esta temporada Por cierto, lo más importante también, una de las grandes atracciones del partido Es ver, pues, a caras nuevas por parte de uno y del otro equipo En el equipo de Lucas Alcaraz, en el primer equipo del Granada Sí, vemos a Coef, vemos a Fatau, vemos a Douglas, y este no es nuevo, pero Veralleta siempre positivo, ¿no? La recuperación del argelino, un pilar fundamental en el centro del campo Los partidos que disputó, es fuerza, es garra, lástima esa lesión que la ha tenido tanto tiempo apartado del terreno de juego Pero bueno, es buena señal los recuperados Tenemos a otro como es a Dani Benítez también en el banquillo Creo que va a jugar, estoy casi seguro que va a jugar Y es otra de las buenas señales, otra recuperación más que falta de hacía, ¿no? Y Migue García, jugador que el año pasado militó con el Granada Club de Fútbol B Que esta temporada está con el primer equipo, por lo menos haciendo esa pretemporada en este partido Con el primer equipo, Migue García, jugador que militó en el filial rojiblanco hasta mitad de temporada Luego se marchó cedido a la Sociedad Deportiva Huesca Y este verano han retornado a la chelera de Alhambra Y está gustando, está gustando mucho Es un jugador de banda que, claro, que obviamente parece que va a disputar pocos minutos Pero cuidado, que si se queda puede pasar cualquier cosa Pues ya ha arrancado el partido, ahí está el Granada Club de Fútbol B Ahí está el filial rojiblanco intentándolo Muy bien ahí la intención de Nico Muy cerquita de casa, por cierto, el motrileño intentando el centro El árbitro vio saque de puerta a favor del Granada Club de Fútbol Y Nico que está en el partido como terminó la temporada con muchísima gana Sí, fíjate porque además empezó muy fuerte Es un jugador que sabemos que lo deja todo en el terreno del juego Durante todos los minutos que está Y es genial, es genial Ha hecho también entrenamientos con el primer equipo Es un jugador de mucha raza, de mucha velocidad, de mucha fuerza Y a mí me gusta mucho Pues ahí mueve la bola ahora el equipo de Lucas Alcaraz Buen robo ahí de Nico Pasando el balón rápido Adolfo Ahora mueve Bernal Intentando el paso orientado para Wilson Cuero No llegó el balón para el delantero del filial rojiblanco Que por cierto, también es otro refuerzo del equipo de José Aguado Otro de los jugadores que no llegó a jugarle en la temporada Pero que sí hizo la pretemporada con el filial granadinista Sí, pero además estamos viendo bastantes casos De jugadores que suben incluso Como el portero Cristian Como Cristian también Que lo hemos visto incluso entrenar con el Cristian Arco Cristian Arco con el primer equipo Viniendo de categorías más inferiores que el Granada B de segunda división B Por lo tanto, está bien Esa estructura nueva de cantera, de filiales Está funcionando bien en el Granado Club de Fútbol Y es importantísimo Ahí mueve la bola ahora el equipo de José Aguado Veamos a Jedda Ahí vemos a Wilson Cuero que se hace con el balón Buena la llegada de su compañero por la banda izquierda Lo había hecho muy bien Antonio Puertas Ahora mueve la bola el equipo de primera división Ahí está Diego Boranote Ahí está el argentino Moviendo con su compañero Ahí está Carmona Carmona que es el hombre que ha puesto Ha colocado como juega en el B Como es que esto para él tiene que ser una situación extraña Normalmente entrenando con el equipo filial Salvo este comienzo de pretemporada Que lo ha hecho con el primer equipo Pero ese lateral derecho que era suyo La banda derecha Ya sea en el lateral o en el interior Y lo ha cogido muy bien aquí Lucas Alcara y ha dicho Chaval te vienes con nosotros Más aún después de la salida de Juan Mortí Rumbo a Alicante Ha llegado Carmona Un hombre de banda sensacional Pues va a ser Va a ser balón para el equipo que viste negro Para el Granada B Que mueve la bola Ahí de nuevo Wilson Apareciendo casi en todas El delantero del filial Apareciendo muy bien Alex Coef El francés El central Que en principio va a llevar el 19 Salvo alguna sorpresa El jugador por cierto Del que nos han hablado francamente bien Un central que sabe sacar muy bien el balón desde atrás No es un central con mucha envergadura No es un defensa Muy portentoso por llamarlo de alguna manera Pero si tiene mucha técnica Tiene mucho desparpajo Para sacar el balón desde atrás Y conectar con el resto de sus compañeros Y luego tiene remate Hemos visto muchísimos vídeos por las redes sociales Además de partidos que hemos podido comprobar también A través de la televisión Y sobre todo cuando él estaba en la selección En la selección francesa Y hemos visto que es sensacional también con el remate Cada vez que sube se incorpora el ataque Juega muy bien el remate también Ahí lo ha intentado Álvaro García Sigue intentándolo el equipo de Lucas Alcaraz El pase que no fue bueno para Fatao Ahí apareció un muy buen cuero Por la banda derecha Nico Ahí va el motrileño El número 7 que encara Intenta el centro grande Para Bernal No llegó el número 10 del Granada A ver el rechace para Sergio Martín Y ojito porque este está en casi todas Apareciendo Y primera ocasión peligrosa del partido En este caso para el equipo de José Vaguado Sí, ahí terminó muy bien la jugada Sergio Martín Como la tiene que terminar, ¿no? Metiéndole el balón Y que el balón o sea fuera Es muy bueno Sergio Martín Y Sergio Martín además Todavía no lo hemos visto con balón Que siempre tenemos ese debate De las dos versiones que tenemos de Sergio Martín El congel, el sin balón Ahora mismo balón un poco Está pasando un poco por el centro del campo Pero bien, va a aparecer seguro Sergio Martín Y va a dar calidad Ahí está Coef Tocando con su compañero En el centro de la defensa Sigue el Granada intentándolo por las bandas Y está costando un poquito más de trabajo Al equipo de Lucas Alcaraz El balón que llega sin problema Por cierto, para una nueva incorporación también Edgar Bahía El portero del que hablabas hace algunos minutos Nuevo refuerzo para el equipo de José Vaguado Sí Y portero del que también nos han hablado muy bien Además se va a convertir Ya no sabemos si también por esos problemas burocráticos De Stol Dimitrescu Se va a convertir en el tercer portero del equipo Es un portero que han hablado muy bien de él Creo que ha estado en el filial del español Ha estado a un muy buen IMAEL Y el Granada lo ha incorporado después Más aún después de la marcha de Jorge Sánchez Del equipo necesitaba dos porteros de garantía Sobre todo para entrenar con el primer equipo Y tanto Dimitrescu y el Macedonio Como Badía creo que van a jugar genial Ahí está el Granada moviendo la bola Aparece Adolfo La toca para su compañero Bien ese triángulo en el centro del campo Con Alex Bernal Con Adolfo y con Sergio Martín Ahí ahora intentaba recuperar también Alfonso Otro jugador de la Costa Granadina En concreto de Motril La pasada temporada En el juvenil En el división de honor Con algunos entrenamientos De eso sí hay que reconocerlo Con el filial rojiblanco Hoy ahí jugando Ante un equipo de primera división Como este Granada Ahí está el Arabi Ahí aparecía bien desde atrás También la defensa La zaga Inapelable del Granada B Frank Morante El Granada que lo sigue intentando La línea de tres Ahora demasiado retrasada Esa línea de ataque Y el árbitro ahora que detiene el juego Porque parece que hay un jugador Que se ha hecho daño Sí Y de momento lo que estamos viendo Es bueno Tanto el B como el Granada Están midiendo un poquito No hay que olvidar que esto Al fin y al cabo es un amistoso No obviamente Se va al 100% Creo que más el B Obviamente estás jugando Contra tus compañeros de arriba Pero mira El Arabi tiene ahora magia Ahí está el Arabi Intentando combinar rápido Para su compañero En concreto Para Álvaro García Una de las nuevas caras También de este Granada Club de Fútbol Saca rápido el Arabi Y lo hace para Amara Amara rápido Para Fatao Ahí está Tocando en corto Retrasando un poquito el juego También para el número 24 Del Granada Club de Fútbol Para Jason Murillo Ex de la Unión Deportiva Las Palmas Retrasa el Granada Alex Coef Ahí está el Galo A la izquierda tiene a Amara Puede jugar también por dentro Intenta el pase rápido Para Álvaro García Aparece por la izquierda Amara Ahí está Josef El Arabi Que pedía falta Y falta yo creo que Clara Y bien vista De Nico Sobre Josef El Arabi Hablando de Coef Lo hemos visto Circula la pelota La saca desde la defensa Además se atreve Con un pase largo Un pase corto Se atreve directamente Y eso es importante También aparte de obviamente Alejar el peligro Cuanto antes Del área del Granada Club de Fútbol Pero sacándola con criterio Y es de estar armando Desde la defensa La jugada Y por lo menos Lo que hemos visto de Coef Y lo que trae ya consigo Dice eso Que saca la pelota muy bien Y que tiene juego desde atrás Va a sacar Diego Buenanotte Que ya indica la jugada ensayada Levanta el brazo derecho El argentino Coloca el balón Dentro del área Desde atrás Muy bien la incorporación En este caso De Josef Fue la nave Y a puntito Estuvo ahí Fue Murillo Murillo Jason Murillo Cierto Muy bien Jason Murillo Llegando de cabeza Creo que han sido 5 o 6 goles Los que ha hecho de cabeza Esta pasada temporada El central El ex De la Unión Deportiva Las Palmas Uno de los mejores jugadores De toda la temporada De segunda división Llamando A las puertas Del Granada Club de Fútbol Pues a mí me está gustando mucho En estos primeros partidos Minutos del partido Ahí estaba Wilson Cuero Intentando hacerse Con el control del balón Aparece muy bien El 24 Aparecía muy bien El jugador del Granada Club de Fútbol Ahora mueve por la banda derecha El equipo de Lucas Alcaraz Buscando a Diego Buenanote Que no llegaba a ese balón Va a ser Posesión Para el filial granadinista Ahí estamos viendo Ahora mismo Mira Fíjate por ejemplo Los banquillos Los sobrepoblados Que está el del Granada B La poquita gente que tiene Que va a jugar Seguro por parte De los de Lucas Alcaraz La única alternativa Que tenemos en defensa Obviamente Aparte de la de Brian Angulo Que podría jugar tanto De la de la izquierda Como de interior Es la de Papé de Acaté ¿No? Luego tenemos a Aranda Hombre de arriba Dani Benítez Que ojalá juegue Y demuestre lo que está haciendo Los entrenamientos Que está haciéndolo Bastante bien Y el otro día Incluso lo hablamos Que eso cuando saluda una lesión No solo te vale estar bien Físicamente Sino quitarte el miedo Es muy difícil Pero a la vez Es necesario Y en los entrenamientos Yo creo que Dani Benítez Ya lo tiene claro Balón para Roberto Por cierto También el 8 Del Granada Club de Fútbol Hassan Yebda Otro jugador importantísimo Que hoy parte Desde el inicio Ya totalmente recuperado Y por lo que vimos También en el partido De la olla de Lorca Pues un jugador Que rindió Bastante bien Ahí está Alex Coef Retrasando el juego Para Roberto La presión de Alex Bernal Va a sacar el de chantada Ahí está Roberto Fernández Intentando el pase rápido Para Diego Buenanote No llegó para el argentino Sí lo va a hacer Para Edgar Badia Quiero ver A mí la asociación Entre Fatao Y Hassan Yebda La verdad es que Me parece interesante Muy destructiva Es cierto Pero me parece muy interesante Y la verdad es que Estos minutos de partido Me está gustando Aunque sí veo quizás Más creación En el centro del campo Del Granada B Con Sergio Martín Con Bernal Y con Adolfo Sí, nada más Son un equipo Ahora te lo cuento Después de esto Ahí está Nico Por la banda derecha En cara A su oponente Intenta el centro rápido No tenía a quien Encontrar Y a quien asociar Con ese pase El pase rápido Ahora desde la zaga Del Granada Club de Fútbol Sale desde atrás Muy bien El jugador del Granada Club de Fútbol Ve el pase ahora rápido De Alex Carmona Para Roberto Fernández Presión a Wilson Cuero El pase rápido Intentándolo así Para Diego Buenanote Intenta marcharse El jugador del Granada B Bien defendida La jugada por Hassam Jeddah Ahí está el argelino Aguantando bien El sitio No quiere complicaciones Para Alex Carmona Alex Carmona Que intenta el autopase Intenta irse Parecía que había falta No pita nada al árbitro Intenta el golpeo lejano El Granada B Y el balón se marcha Yo creo que sí hubo falta Bueno Ahí Sergio otra vez Lo volvió a hacer bien Se metió ahí En la frontera del área Y antes de Vemos Superpoblada Directamente La defensa del Granada Club de Fútbol Antes de cualquier otra jugada Disparo directamente Ahí Sergio lo tiene clarísimo Tiene disparo Tiene un buen disparo Lo hemos visto A balón parado A balón corrido Tiene buen disparo De todas formas Y bien Yo creo que si sigue intentándolo Lo conseguirá No hemos hablado tampoco De Douglas Santos Jugador que está hoy En el lateral izquierdo Del Granada Club de Fútbol En el primer equipo Un jugador pues Sorpresivo